¿Ya estás grabando? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi bienvenido es un nuevo video de MAP Este video de qué se va a tratar De esta hermosa troquita Que está trabajando acá Don Chuy Este Mercedes no lo hemos hecho video completo Pero ya está casi terminando ¿De qué se va a tratar? Pues vamos a hacerle varias modificaciones No sé en este video hasta dónde lleguemos Porque son muchas cosas las que hay que hacerle Pero vamos a comenzar adaptándole una defensa Porque esa no tiene defensa Necesitamos meterle esta defensa para que le puedan poner un Como paracaídas Porque esta troca tiene 1500 caballos y van a dejarla más Y va a una competencia Y es por reglamento tener eso Otra cosa que le vamos a hacer es ponerle aquí Taparle este agujero porque antes tenían los escapes aquí Si se fijan ya los pusieron por allá Entonces hay que soldar y tapar Y le vamos a hacer el cofre, vamos a modificarlo Bueno ahorita me lo traigo para acá, vamos a modificar el cofre Pero bueno, vamos a acomodar este desmadre Para que podamos trabajar Miren ya está acá lo estoy cortándole Meciendo el cuchillo para quitar esta parte Me debo quitar esta parte Para que pueda entrar a esa defensa Ya con eso ya podríamos ver el hueco Entonces uno está el pedo Y empezar a juntar Va a estar buena esta pesquita Su extinguidor hay un lado Tapamos ahí la Una de tres gasolines Desconectamos fila y todo el pedo Entonces ya Seguro Mientras Don Sul Se echa Lo de la parte de atrás Yo voy a trabajar en el cofre Ahorita voy a juntar todo esto que es del Del 240 Lo voy a echar en esta cajita Para guardarlo Y empecé a trabajar aquí Espero me escuchen Bueno mis amigos Vamos a comenzar cortando Haciendo los agujeros al cofre Tomando medidas Primero para ver hasta donde vamos a hacerle Para que entre el tubo del turbo De aquel lado Don Sul ya está terminando la defensa Entonces va a poner los parches De las laterales que les decía Entonces pues vamos a darle Ya tenemos cortado ahí El bujero Ya trajimos el tubo El tubo había cuatro Voy a ponerle un pedacito Y que me sirva de molde Cuatro pulgadas O seis No hay cinco Entonces yo pienso que cuatro Se vería más perrón Digo seis Para que quede bien detallito Vamos a que esté curvo Para que nos alcance a ver El turbo perfectamente Lo que hay que meterlo esgado Vean Así Va a ser un tomo No un de aire Achar perro Y vean todo Lo de hecho ya está haciendo ahí Los cortecitos Bueno más bien ya hizo los cortes Miren Ese tubito ¿Qué? ¿Qué? Ah perro Ahí está exactamente Del tamaño que tenemos ahí Obviamente no va a entrar hasta allá Porque si no No vamos a poder meter el cofre Pero vamos a dejarlo Más o menos Yo creo que Ahí así Para que el aire vaya directo Directo al turbo Que es donde lo queremos Vean nomás Tienes turbo No es que te la está mal Bueno vamos a cortarlo Vean mis amigos Ahí está exactamente Al turbo Vamos a ver Pero vamos a verlo Del lado Miren No sé Yo siento que Bueno me gustaría a mí Hacerle como una pestañita Como una cejita aquí Para que sea como más Pues como un marco A la toma de aire Para que sea más chida Ahí como que nomás Se ve como un hueco No me late tanto Pero está exactamente Al turbo Miren Amigos Continuamos Con la Con las tomas de aire Miren Ya le hicimos molde Al tubo Se fue en el tubo de PVC Ya le hicimos molde Para hacerle fibra de vidrio Obviamente No vamos a dejarle PVC Con la fibra de vidrio Porque pues no se No se acoplan tan chido Entonces queremos que quede perfecto Entonces este Pues ahí va Ahorita vamos a A ensamblar eso Ponerle espuma de pluritano Para ya poder aplicar Fibra de vidrio Y nos quede perverso Mientras estamos sacando Lo hemos de la parte de arriba Para que nos quede exactamente De abajo Recuerda que había una línea aquí Entonces aquí le podemos tapar Pero cuando puse la cinta Se iba Se colgaba Entonces dije Bueno va a ser mucha pasta Y este coche es de carreras Como le podemos hacer Entonces Se supone que esta parte Es igual que esta Entonces voy a sacar Una réplica de este pedazo Lo voy a cuadrar aquí Y lo voy a pegar por atrás Entonces ya nada más Le aplicamos una capa Del galleta de pasta Como para unir esta pieza Y quede perfecto Ay cabrón Traigo las manos bien mugrosas Ay no que horror Bueno Este Vamos a seguirle Mientras estoy cuadrando aquí Para poder meter la espuma De purletano Y quede listo Vean como se ven los turbitos Ahí que es exactamente Lo que queremos Que entre el aire Directo al turbo Vean que chulo está esto Miren Ya nada más Desmoldando 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 Listo Está medio fresquecito Y tenemos esta curvatura Curvetura que queremos aquí Perfecto Se ve la línea ¡Feliz Navidad! Entonces Ahí queda perfecto Ya nomás lo que voy a hacer es Rebanarle Voy a rebanar esto para que nos quede perfecto Vete que está todavía Medio fresco Para que nos cuadre y nos quede impecable Que estoy No, está bien así Efectivamente mis amigos Si parece que se cagó un perro pero no es fasta Fibra de vidrio Perfectamente fija Y firme Firme Entonces ahora vamos a ponerle fibra de ese Hermosísimo lado Continuamos con más Ahí está mis amigos Ya tapamos el agujero De acá Que no nos falta alinear un poquito Pero esto ya es la magia de la pasta Aquí vamos a preparar un poquito de pasta De fibra de vidrio Que es esta misma No es pasta automotriz Es una mezcla que hacemos con fibra de vidrio molida Y talco industrial Entonces todo esto que está suelto hay que tumbarlo Y hay que ponerlo Aunque trae bastantita pastita Pero nosotros que le echemos más No pasa nada Vamos a echarle un poquito de fibrita aquí Ya para poder enjarrarle de pasta Y aquí las tomitas Al puro fregadazo donde está el turbo Bien, ahí está el turbo Ahí está el turbo Entonces está perverso Parece un bocho Pero se ve perrón Miren nomás las tomitas bonitas Nomás a la hora de la pasta Hay que emparejarlas Que nos quede el mismo círculo La misma circunferencia aquí Que acá se fijan Es como Como que está medio chatita Y se hace la gotita O que igual Vean mis amigos Ya están los hoyos Ya está tapado acá Falta rectificar un poquillo más Para poder aplicar fondo de relleno Pero de este lado tenemos la camioneta Vean Vamos a pintar de una vez completo esto Entonces se tablió esto perfectamente Una telita de pasta para ver Defensa acá ya está fondeada Y listo Vamos a pintar los costados completos Vean Y de este lado tenemos A de este lado Del otro lado Los filtros que va a llevar El turbo Esto se va a ver Cuando tú abras Esto va a estar en el turbo Entonces en la toma de aire Se va a ver esto hacia adentro Se va a ver muy chingón este asunto Entonces Pues yo creo que ya Tal vez mañana pintemos Vean mis amigos Ya está pintada Ya está acá afuera Ya Ya está sentando De hecho Pepe Las piezas El costadito Aquí Bueno falta la defensa La defensa debe estar allá adentro Ahorita que nos la ponga Don Don Chudia que terminamos de pulir esto Y Y armar todo este desmadre Vean Aquí está recién pintadito Y ahí está Debe estar preparando el cofre Quedó muy bien el color A pesar de que es esmalte Vamos a ver una pulida también Esto para que haya diferencia Mejor dicho para que no haya diferencia Aventamos al sol Para ver el color bien Y ahí se ve perfecto Es que en luz blanca Cambia un poquito Pero Pero vean Se ve bien Se ve perfecto Un poquito más intenso Es pintura nueva Pero tiene que emparejar un poquillo Vamos a pulirlo un poquito más acá Pero vean ahí se ve Vean los ángulos de aquí Aquí Como se ve el cambio de tono Que se ve más claro aquí Igual al de acá Y es el mismo color Entonces se ve perfecto Ya está Lista para dar la vuelta Vean aquí La tapa de la cajuela Igual Pinche llantón Vean nomás Casi como el llantón Que tiene aquí El diságuido ¿Verdad? O el pepino Por eso usa faja Por eso usa faja Cinturela de Ninel ¿Verdad? 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 Y está apostando Ya ganaste Ya no vino Carlos Desde que me paguen De este ángulo Se ve un poquito más intenso Atrás Por la terminación de aquí Mira Pero te acercas Se ve perfecto Pues hay que meterla Porque ya viene carro por acá Miren mis amigos Ya terminando Fondito gris Para empezar a aplicar rojo ¡Arperrona! Viste nomás Que se desocupa una cabina Y lo metemos a pintar Miren nada más Ya pusimos sus filtros El cofre ya está pintado Esto ya está detallado Ya nada más Es cuestión de armar Falta armar la defensa Y las calaveras Entonces ahorita Mientras termina con eso Voy a poner el cofre Presentarlo Para que ya puedan poner Los remachitos De los seguros Ya nada más Eso Perroncísimo Muy Muy chingón Ya nada más Piso que ahorita Que lo asiente Pepe Antes de que le pongan Los remachitos aquí Primero que lo asiente Y lo pula Y al final Que le pongan los remachos Miren mis amiguitos Vean ya anda armando Acá don Don Chuy Vean Le dio una pintadita A los bracitos Para que luzca perrón De igual manera Pintamos los cerrajitos aquí Ahorita se los Miren ahí se alcanzan A ver Bien pintaditos Para que se vea todo Todo perrón bien hecho El cofre ya lo tenemos Ya listo Este Vamos a ponerle Su plaquita aquí De mapa De aluminio Es que se las enseño Miren A los coches Que personalicemos Vamos a ponerle Ese Esa insignia Especial Todos los que sean Personalizados Ay cabrón no alcanzo Es que ando en el carro De Lisma Pero ten mío Las de gánicas Vean Estas plaquitas Que a lo mejor Hubiera estado chido Que dijera diseñado Por pero no Siento que se ve más limpio Más bonito así Vean Para acá atrás Uh la la chulada Vean amigos Que chulo está Ayer tuvimos un problemín Y tuvimos que darle otra vez Pintura Tiene unos detallitos Por aquí Y por acá Tenemos que volverlo a pintar Pero ahí quedó Ahorita nomás estoy poniendo Los remaches Pepe la está terminando De lavar Para ya poder entregarla Ya no debe tardar La grúa de hecho Y este Y ya De hecho Miren Estoy poniendo los remaches Nomás tengo que estar Limpiando estas madres Porque la otra vez Que las pintaron No las quitaron Y tienen manchado de rojo Ahora si listo Con sus remachitos Vamos a ponerlo Hay que quitar el plástico Ahí está Vean Vean el motorcito Vamos a ponerle El cofre Vean nada más Ahora si Ya nomás le va a limpiar Pepe Y ahorita hacemos Unas tomitas finales Ay que perdón Ay falta acá La cereza se llama La troca Como cerecita Vamos a ponerle Su plaquita acá atrás De map Y una calquita Vamos a ponerle Su plaquita Miren Miren que bonita placa Disculpen mis uñas feas Pero Ah el trabajo Y el trabajo hace que Que se manchen Las de estas Ah cabrón Ah vete a la verga ¿Ya viste? ¿Ya había visto eso wey? Tengo quebrada la uña Hasta acá wey Se va a caer el dedo wey No mames Miren Pero mira Si te hacen feas A mi se me hace Dinero Ja 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 Uy Jajaja Jajaja como ven Allá si Más pegadita mira que ahí se ve bonita el primer vehículo personalizado con su placa de aluminio este lo vamos a poner a todos los que personalizamos obviamente va a tener el Mazda de Dani el Mercedes amarillo de Horacio el Civic el otro como se llaman los 240 el Audi bájese hay un perro espérate quítate chulada chulada si ya, viaja sus calquitos de Mavcar Shop y de Carbon Keisel y listo lástima, ay cofre, cofre listo vean no no s Esta es la pantallita, vean la pantallita ve, todo eso que hace lo avienta el buen Eric con su papá, con Don Roge, con Don Roge, buenos, Don Roge, bueno, miren, aquí, para aquí puede checar el Face, todo el pedo, Face, Insta, y WhatsApp también. Bueno, se va a ir al evento de Monterrey y regresa, entonces esperemos que cuando regrese ya la podamos escuchar encendida, se va a escuchar chingoncísimo, entonces, bueno, ya está la grúa de hecho fuera, ahorita se va a acomodar para llevársela, empújale, empújale, yo ya me cansé, suétele clutch, arrancó, güey, es que dice que no prendió porque todavía no le montan la bomba de gas, se te van a montar la bomba de gas y listo, da para que pueda encender, pero pues nosotros no la vamos a escuchar, con su plaquitera, perro está esta, pues listo, ya se va, ya está la grúa, es contaminado, miren esta madre, ¿se acuerdan que la pusimos para que? apagar la luz, vender la luz, listo, se va, hay gente de Monterrey, si la ven en el evento, ahí les toma fotos y me etiqueta. Ok amigos, pues así fue como quedó esa hermosísima C10, ahí ya no alcancé a grabar, ese C10 más bien, este quedó muy chingona la verdad, la modificación de las tomas de aire, al principio del video hubo mucha carrilla, porque por las tomas de aire y abajo y en fondo parecía bocho, pero ya puesto se ve espeluznante, que a mí se me hubiera ocurrido, o se hubiera tenido un poquito más de tiempo, me hubiera hecho un margencito y hubiera hecho la toma de aire como que desmontable y en fibra de carbono roja, con aramite rojo, siento que se hubiera visto muy perrón, pero tenemos el tiempo muy recortado, ya que me avisaron y me dijeron, ¿sabes qué? te vamos a llevar la cadena, necesitamos que nos hagas esto y esto, y yo le comenté a Don Roque, ¿sabes qué? tengo muchísimo trabajo y ahorita no te la puedo recibir, me dice, no, ¿sabes qué? es que está en otro taller, que le están haciendo los mofles, te la voy a mandar para no pagar dos grúas de los mofles a mi taller y de mi taller al tuyo, dame chance de mandártelo de una vez, le hicimos espacio, pero se aventó como una semana, dos semanas sin hacerle absolutamente nada, porque tenemos bastante trabajo, entonces al paso de esas dos semanas me hablé, me dice, ¿sabes qué? hay un evento en Monterrey para el fin de mes de mayo y la necesitamos, ¿cómo ves? te la avientas, ¡ching! entonces, pues tuvimos ahí tiempo récord, en dos semanas nos la aventamos y la venta quedó, pues quedó muy bien, pero si hubiera tenido un poquito más de tiempo hubiera hecho eso en fibra de carbono, pero más adelante a lo mejor convencemos al dueño y le hacemos ese tipo de modificaciones, porque todavía va a regresar a que le hagamos lo que es la tapa de fibra de carbono y un wing, un drag wing se llama, que va en la parte detrás, entonces, pues nada mis amigos, espero les haya gustado este nuevo video, este nuevo proyecto, y pues se vienen más proyectos, se vienen más cosas del taller y del Audi y del Civic, sobre todo, que esté chocado, y demás, entonces que estén muy bien, suscríbanse, compartan, es muy importante que compartan este video y denle like, es muy importante que denle like, porque pues no te cuesta absolutamente nada y esto nos ayuda como no se imaginan que le des like, entonces, que estén muy bien, hasta la próxima, bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ¡Gracias!